¡Hola chicas! En el video de hoy les traigo la forma correcta de aplicar el efecto cromo o efecto de espejo. Vamos a comenzar. Voy a aplicar sobre mi uña una capa de gel en color negro. Después de haber curado, haré lo que es una segunda capa. Al haber sacado de la lámpara, antes de poner el seguidor final, vamos a limpiar toda esta superficie hasta que se vea mate. Aquí voy a aplicar el gel determinado y lo metemos a la lámpara por minuto y medio. Ahora voy a utilizar este pigmento que es el que da ese efecto espejo. Si se fijan son partículas muy muy pequeñas, pero a la hora de ser compactadas, tienen el efecto deseado. Utilizaré estos pinceles de goma para la aplicación. Si tú no los tienes, puedes conseguir una brochita de sombras para aplicarlo. Comenzaré suavemente de cutícula a punta. Si se fijan se ve cómo va quedando este efecto. Ahora con el pincel que tiene forma de labial, aplanaremos toda la superficie de la uña para que quede aún más compacta. Tan compacta que hasta me comienzo a ver. Ahora con la yema del dedo, volveremos a pasarla sobre la superficie. Y así quedará aún más lisita. Este efecto de verdad se ve increíble. Depende también del color que pongas de base para que cambie de tonalidad. Ahora aplicaremos nuestro sellador final. Ya que salió de la lámpara, limpiaremos. Existen diferentes marcas que ya los manejan, pero no todas son de la misma calidad. Así que cuando lo compres, asegúrate que sea el original. Y listo, ya tenemos realizado este efecto de espejo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir este video. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau.